En Bariloche construimos más de 750 viviendas para las familias rionegrinas. Finalizamos seis obras para mejorar el servicio de agua potable en los barrios Las Victorias, zona de Jardín Botánico, Reina Mora y El Frutillar. Y mejoramos el servicio de luz visitando la segunda línea de alta tensión desde Pilcanilleu a Bariloche. Hicimos mucho y queremos hacer más. Gestión Arabella Carreras.